Adelante, Edín Cárdenas. Gracias, Edith, de la salva de camaretazos, rindiéndole honores al presidente de la República que acaba de dejar la Catedral de Lima y se dirige hacia Palacio de Gobierno, momentos en que también pasa revista a las tropas. Considerar también que esta es la oportunidad en que ha participado el ministro Juan Jiménez Mayor como primer ministro en esta misa y Tedeo, lo mismo que cinco ministros que forman parte de este nuevo gabinete. El jefe de Estado, entonces, va a hacer ingreso hacia la casa de Pizarro. Vamos contigo, Alex Vigo. Va a cruzar la puerta principal de Palacio de Gobierno acompañada por la primera dama de la Nación. Antes recibe el señor de la escolta oficial que lo ha acompañado desde que salió la Catedral de Lima. De esta manera, entonces, ingresa a Palacio de Gobierno la primera dama, hizo lo propio primero y luego dispone de hacerlo el presidente de la República, Ollano de la Azul, quien viene acompañado del jefe de la Casa Militaria. En el caso de gobierno, el general Germán González del Ejército Peruano. El presidente de la República, entonces, se encuentra ya en el patio de honor desplazándose hacia lo que es la puerta principal para ingresar a su despacho y aguardar la llegada de la comisión de anuncio integrada por congresistas de la República, quienes serán designados en breves minutos para llegar hasta Palacio de Gobierno y proceder a invitar al mandatario para dirigirse al Palacio Legislativo para dar su segundo mensaje a la Nación en calidad de presidente de la República. ¡Permiso para continuar con mi servicio! Vemos que el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto ha rendido los honores al jefe de Estado, quien hace su ingreso ya a Palacio de Gobierno acompañado de la Primera Dama de la Nación. Hacen el respectivo saludo a los diferentes medios periodísticos que transmiten a todo el país señal en vivo. TV Perú Noticias transmitiendo este hecho extraordinario. La celebración de las fiestas patrias 28 de julio. Ha concluido entonces la misa Itedeum y el jefe de Estado se encuentra allá al interior del Palacio de Gobierno esperando la llegada de la comisión de anuncio integrada por congresistas de la República.